bienvenidos amigos del canal nadie me podrá decir que cuando yo hago un vídeo y nuestro pantallazo no lo hago con argumentos en este caso es lo que decía en la intro es decir se me ha acusado a mí en repetidas ocasiones tanto algunos suscriptores bueno suscriptores no gente que viene a comentar de otros canales incentivado por otros compañeros que ni voy a dar nombres ni hace falta ni nada para que me entendáis no que si me he cambiado de bando por el tema de que me pueda subir más suscriptores y demás he demostrado que no que en todo momento he explicado que rocio carrasco tenía una versión yo la he ido diciendo creyéndome lo que veía por verla llorar por ver como todo el mundo la apoyaba dejé de hablar de ella porque estaba con superviviente y no no vi que las dos cosas podía llevarla adelante y una vez que volví a intentarlo porque de vez en cuando intentado volver a hablar de ella vi que me fue bien y me doy cuenta gracias a los otros compañeros como sabéis juanjo y javi que hay otra versión que no está siendo explicada y que puede ser desmontada y tras esos vídeos me voy dando cuenta de que quizás en aquel momento digo quizás ya lo tengo claro de que rocio ha mentido bastante me doy cuenta de que no todo el monte es orégano en este caso voy a poner un pantallazo que creo que resume la perfección eso está dentro de los tres tomos que hablaba antonio david la entrevista con javi olivera y cadenas cuando blog y vais a entender perfectamente el porqué de mi cambio porque es que lo vais a entender perfectamente así que nada os voy a dejar con ese extracto que desmontaría aún más a rocio carrasco y luego me gustaría que dejarais vuestro comentario vale así que nada os dejo con el extracto de dicho informe puede apreciarse rotundamente como la menor manifiesta una adecuada vinculación con su hermano y su padre así como con la esposa de su padre doña olga moreno y amigo de la familia paterna manifestando problemas en relación con la pareja materna don fidel albiac con quien dice no hablar por miedo a las discusiones así declara no llevarse bien con la pareja de su madre tildando la relación que mantiene con él como de no sana quien además añade trata mal a su madre delante de ello dice que indica que las discusiones acaban en castigo con retirada de comidas insultos guantazos y agarrada así que nada amigo me gustaría que dejarais vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo desmontando a rocio carrasco bienvenidos amigos del canal bueno ayer hice un desmontando a rocio carrasco en este sentido pues bueno me he dado cuenta en el canal de la verdad digital del compañero juan carlos que tenía también una información muy potente os voy a dejar el enlace de su vídeo aquí abajo y voy a usar si él me lo permite voy a usar un extracto muy interesante que también él ha encontrado en el cual por lo visto desaconseja la psicóloga que exponga su vida privada en los medios ni que se dedica a ello con lo cual esto dejará clara que el rocio carrasco según le conviene hace una cosa o hace la otra es decir no se puede tú no puedes saltarte lo que dice un psicólogo a tu interés personal es decir para ganar dinero en la televisión algo que te ha desaconsejado y después no le descuelgas el teléfono a tus hijos porque te han aconsejado que lo deje para más adelante cosa totalmente absurda sinceramente que eso ni me lo creo aunque un psicólogo psicóloga te diga que te desaconseja descolgar del teléfono a tus hijos sinceramente ni aunque estuvieran en la peor situación del mundo que no es este caso que son dos hijos que están deseando hablar y estar con su madre con lo cual no entiendo que además los flores lo hemos visto por activos pasiva pedirle por favor reclamarle que le descuelgue el teléfono en el programa de anna rosa entonces no sé cómo no cómo se salta ese detalle tan tan curioso no se salta las normas que le impone la psicóloga pero para lo que le interesa pues no le dice que nos ponga su vida y ella tan ricamente que la expone a los cuatro vientos con lo cual sinceramente no entiendo cada día no se da cuenta de más cositas vas a ganar más cositas y al final pues esto se hace grande lo dicho esta información también la tenéis en la verdad digital os dejo el enlace abajo vale para que podáis verlo y muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior y nos vemos en el siguiente un saludo bienvenidos amigos del canal bueno el vídeo que se emitió ayer desmontando a rocío barrasco la parte 1 no la parte 2 que ha salido hoy bueno ha traído consigo que al final pues personas cercanas a la familia me manden extracto de los realmente los tomos porque me estáis preguntando muchísimo de dónde esa casa eso esa captura de dónde esa casa pero bueno en fin no solamente me la han pasado a mí los tienen algunos periodistas de mediaset en fin que también están haciendo uso de ellos y para defender a la marea azul y es que claro se ha enseñado una parte tal y como le ha interesado a rocío carrasco pero no se han mostrado la otra parte que también dicen cosas que desmontarían mucho la versión fragmentada que nos dio rocío carrasco en la docu serie en este sentido hablamos de rocío flores y su madre y esa esas discusiones que tenían mientras que estamos juntas cuando les tocaba no en este caso no nos vamos a ir a un extracto que voy a leer en el cual pues digamos que no tiene la razón como decía rocío carrasco y desmontaría un poquito su versión o lo leo la menor se queja también de ausencia de afecto e inconsistencia en el estilo educativo de su madre expone que la castigaba sin motivo golpeándola impidiéndole relacionarse con nadie manteniéndola aislada en su vivienda restringiéndole los alimentos insultándola y admite que con frecuencia se producían enfrentamientos entre ambas la menor no reconoce a su figura materna como figura de autoridad y muestra un conjunto de argumentos encorsetados que resultan muy similares a los mostrados por su padre y si bien admite que en ocasiones ha podido ser una niña rebelde justificándolo por la actitud de su madre el entorno de su madre incluida a su pareja fidel es percibido como negativo igual en el caso de su figura materna otro punto en el cual rocío flores pues desmontaría la docu serie o una de las partes de la docu serie de rocío carrasco sería en el cual habla rocío flores de que fue ella la que quería irse a estudiar fuera al extranjero con tal de no estar con su madre y todas estas cosas pues por lo visto no se la contaba a su padre porque no se atrevía pero realmente ella necesitaba contárselo os voy a poner con otro extracto para que veáis bueno hasta dónde podía llegar las pocas ganas que tenía rocío flores de estar con su madre por culpa de algunas actitudes como las que acabamos de describir hace unos segundos y es que cuando cualquier cosa es motivo de enfrentamiento con tu hija para digamos y lidiar contra tu expareja o para hacer daño a tu expareja ya sea como por ejemplo el tema de los colgantes me parece una chorrada no es decir no es que se te puede enganchar claro que se te puede enganchar pero es que entonces ni tienen nunca colgante ni tienen nunca un reloj ni tienen nunca ningún anillo porque todo es susceptible de que se te puede enganchar entonces ahí hay dos partes el padre y la madre la madre no quiere el padre si quiere en este caso que era la familia de él o su mujer holga la que le quiso dar los colgantes porque a ella le gusta eso de los colgantes y a rocío flores también con lo cual no entiendo por qué con esas edades adolescentes que todo el mundo se pone colgante ella dice que no seguramente también se hubiera querido un piercing en aquella época hubieran tenido el mismo problema se te puede enganchar un piercing ella hubiera dicho que no porque se supone que tener un piercing también es algo que a lo mejor rocío carrasco no hubiera visto bien y hubiera tenido ese problema también con rocío flores con tal de hacer daño al padre no a ella lo que pasa que ella no está pensando rocío carrasco en el disfrute de su hija sino en siempre en dar la lata con el padre que es lo que nos estamos dando cuenta ahora así que nada os dejo con el siguiente trato la menor expone que no se atrevió a contarle a su padre las presuntas agresiones por temor a que él se sintiese mal o reaccionase negativamente y resultase perjudicado por eso decidió contárselo a su tía la actitud de la menor es de protección hacia su figura paterna y considera que no hubiese sido necesario denunciar los hechos de autos si su madre hubiese permitido que ella saliese del domicilio la menor describe otros intentos de abandonar el domicilio materno realizando estudios en el extranjero lo que denota una nueva ausencia de coordinación entre sus progenitores expresa que ella misma le dijo a su madre que quería estudiar fuera de españa y no como nos ha contado rocío barrasco y bueno la última parte el último extracto que voy a poner dejará clara que bueno la presunción de inocencia está ante todo algo que no se ha respetado en la cadena amiga tele 5 no se ha respetado para nada en bajo ningún concepto uno puede creer o pensar una cosa y creérsela y decirla y otra cosa es lo que se el machaque de tele 5 de o se va el o me voy yo o no vamos a estar la misma sala una persona que está defendiendo un maltratador porque no tienen por qué llamarlo así porque no hay ningún sitio que se diga que eso es así cuando se diga que eso es así ya se podrá hablar pero mientras no por lo cual cuando se te fue se han dicho lo que han dicho está clarísimo además especializado en el tema está claro que es inocente hasta que se demuestre lo contrario os dejo con el extracto el auto de sobreseguimiento provisional por su propia naturaleza no puede jurídicamente afectar a la presunción de inocencia y en consecuencia el sobreseguido ha de ser tenido como inocente a todos los efectos incluido por supuesto el ejercicio de sus derechos dado que no se ha producido una decisión condenatoria en forma de sentencia así que nada amigos os dejo con este último extracto me gustaría que dejarais vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo podéis mandarme todo todas las pruebas que creáis conveniente por ambas partes insisto yo siempre voy en búsqueda de la verdad en por ambas partes y seguiremos informando así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para los que hace 20 años éramos unos niños y evidentemente pues no seguíamos este este salseo del corazón de antonio david de rocio carrasco y llegamos y directamente vemos parte del documental que es lo que me pasó a mí vale ya luego lo abandonó un poquito porque vi que me faltaba mucha información anterior y bueno me centré en superviviente pues veo que muchas personas mayores comentaba y enrique tú no sabes lo que está hablando de rocio carrasco que rocio carrasco tal que cual que ya también hablado no sé qué y es cierto que cada vez pues se están desmontando más cosas de rocio carrasco y es que ella aparte de que en estos últimos 20 25 años también ha salido en televisión una de las últimas veces fue hace cinco años en sálvame ni más y nada menos nada más y nada menos que en sálvame no no en un programa medio que no en sálvame por poneros un ejemplo pero bueno aparte de la multitud de ocasiones que ha estado con maria teresa campos en cualquiera de sus formatos televisivos ya sea un programa de televisión qué tiempo tan feliz o cualquiera de ellos por la mañana que tenía antiguamente tómbola en fin una serie de años en los que ella ha aparecido menos que antonio david flores evidentemente porque siempre ha solido estar en televisión contratado los últimos años con tener a vi y se le ha escuchado y ha tenido más voz evidentemente toda la persona que está en la televisión parece que está más o tiene más voz que el que lo habla en la revista y es que en este caso voy a poner una unos pantallazos de portadas de los últimos 20 25 años de rocío carrasco para que veáis que bueno la mayoría son vendidas e independientemente de que en otras como en que me dicen no son vendidas y son informativas que han salido ella pero la mayoría son de la misma empresa o la y demás que son las que ella solía vender y bueno eso son exclusivas vendidas es que nada más que para el tema de la boda hizo 45 revistas 45 exclusivas de cómo iban los preparativos de la boda que pensaban los no sé quién de la boda quienes iban a ir a la boda en fin el vestido de la boda como sería más o menos y se hizo se hicieron 45 exclusivas podéis imaginar aparte de la exclusiva de la boda que todo me parece muy lícito y normal pero una vez que estáis vendiendo eso y soy dos personas se puede hablar de vosotros evidentemente lo intenta ser con el mayor respeto del mundo pero me gusta que todo quede claro es decir antonio david es verdad que ha estado hablando 25 años si también es verdad que rocío carrasco ha hablado durante 25 años también lo que pasa que no ha estado contratada en televisión diariamente como antonio david pero también ha estado puntualmente en varios programas y se ha marcado varias exclusivas en las cuales ha ganado dinero también ha costado antonio david igual que antonio david lo hizo a costa de ella ni más ni menos aquí los dos han sido iguales me gusta ser justo y por eso quería explicarlo todo siendo lo más imparcial posible vale así que nada espero vuestros comentarios totalmente respetuosos al igual que yo lo intentado hacer en este vídeo y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo